porque les damos un nuevo vídeo esta vez black ops 6 de beta y así estamos en un nuevo gameplay de este juego que como saben está la beta beta cerrada no este fin de semana así que vamos a ver qué tal está el call of duty nuevo que se viene este año el black ops 6 y a ver en playstation 5 a ver como saben hay un problema que tiene el juego la beta en el sistema playstation 5 creo que también en xbox no tengo no estoy 100% seguro pero no inicia no puedes jugar el juego te dice que no tienes unos paquetes y no sé qué chingados y simplemente no te deja jugar es un desmadre es un desmadre realmente le provee y luego borré el juego o sea todo el pc warzone y todo el pedo del modo warfare 3 para descargar este pc beta y tampoco se puede o sea no se puede no hay solución la solución es cambiarle el idioma al juego no cambiarle el idioma ve a tu playstation 5 cambiarle todo el idioma inglés y ya te metes a esta pichibeta para poderlo jugar o sea estamos hablando que racismo no vemos aquí un negro no un negro y pues aquí hay racismo contra los latinoamericanos el idioma español no nada no sé qué pedo o sea porque siempre siempre hay pedos güey en los juegos de call of duty güey no sé qué onda güey vamos a ver vamos a ver esa es la solución mira ya me puedo meter le cambié el pinche idioma y se mete este es el inicio del black ops güey a ver la música está bastante mamoncita vamos a bajarle el sonido porque no mames está oyendo de la vieja está bien entrada cantando todo lo que da pero bueno está en inglés en inglés que podemos ver aquí el soldado este un soldado en la nada no la nada ahí caminando este no se ve muy chingón que digamos no éste no le movió ni las gráficas ni nada vamos a la primera partida amigos estamos totalmente en vivo en black ops 6 y a ver qué tal no va esta partidita y sirve que vamos mencionando porque ya he jugado varias partiditas unas cuantas este pues a ver qué tal no es bueno aunque ya está cargando la partida mian este este loading güey o sea este loading qué pedo güey este loading está raro no sea porque no se ve el mapa güey vamos a jugar con un arma y para mí las mejores es esta ames creo que para mí la mejor pero vamos a jugar con la suave que es como tipo de ráfagas güey de ráfagas agarrar charly como damos un poquito los cascos y a ver qué tal no es esta partidita para que ustedes vean cómo es el finch y black ops en playstation 5 impresionante no con estos nuevas modalidades no estos movimientos no del juego que es pues estilo call of duty max pain no miren bien max pain bueno pues ya nos agarraron la letra la ve eso quiere decir que vamos a perder seguramente no seguramente toma esto comete esto vamos a agarrar la letra o no güey mira ese güey nos tienen bien encerraditos al parecer este van a agarrar la letra o no se la agarraron o están atrás se escucha se escucha bien el juego eh lo que he notado es que el sonido está bien pero sí hay detallitos detallitos que el juego no 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 sé lo he notado ahorita lo platicamos es una mamada esto de los saltos y la chingada mira que el batallazo trepado no esta arma es una es una mamada es una mamada de esta arma mata de un rafagazo güey pues vamos a agarrar la letra no o sea qué pedo con estos güeyes a ver este nadie me ayuda bueno camaradas ok muy bien muy bien excelente creo que nos estaban agarrando la letra buena baja buena baja matamos a este matamos a otro estamos enrachando en los amigos agáchate pendejo estaba acá güey el otro salió corriendo cabrón esta arma es muy buena eh que que saque güey ahí está el uvb se siente les voy a decir algo se siente como black ops ee call war no un poquito black ops call war un poquito vamos a sacar pichicarrillo güey que me parece un kill trick muy nefasto güey en la neta ahí está el pichy hot wheels ahí esto es malo o es bueno creo que es bueno no me marca güey ahí está pum pum chacalaca no toma la papa ahí está a ver Max Payne Max Payne oh no estaba un cabrón acá güey se oye muy fuerte no el sonido a veces los disparos sí sí chido cuando cuando disparas eh ay cabrón ese juguero ya perdimos la letra a ver eh ese lo maté bueno este sí lo maté al parecer morido bien baja ese vato trae ese vato juega bien a ver qué arma trae ese güey si hay kill cam amigos decían que no había kill cam no mames cómo no va a haber kill cam vamos a tirar esta 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 a ver quién se la come güey estoy solo estoy solo y dónde están los camaradas no los carameadas están muertos qué pedo no se escuchó el sonido ese vato para dónde va ven para acá neutralizado dicen no tipo lipacio frase de lipacio eh tremenda de la frase dónde están estos putitos no lo veo me están disparando no sé dónde y ahí estaba ahí estaba la ratilla a ver impresionante amigos güey qué pedo con estos vatos güey o sea sí sí están jugando bien bañados uff fallas no fallas mira mira a mitad el rambo a ver aquí había uno no a ver ok morido bien ah tengo trofi bueno me da cuenta esta clase bueno esta clase es predeterminada güey tiene tiene este trofi impresionante no todas las balas güey qué pedo o sea no se escuchaba los pasos de ese vato güey miren a veces como que no se escucha los pasos güey ese güey se murió con el trofi tremenda baja no a ver max pain no se avienta max pain call of duty max pain explota la granada qué pedo qué está pasando este entiendo me llega por la izquierda tremenda jugada a ver vamos a ver se dio toda la vuelta impresionante a ver vamos a coquearle esta y toma la papa a ver no doble bajita muy sabrosa la gas o la gas o max pain max pain ahí está el max pain y no güey porque está laggeado eh tengo 73 de la bueno de latencia de msb y si me sentí laggeadillo eh pero bueno a ver ya agarramos la letra excelente vamos a campearles a estos piches mira ese tirado ahí uh se me fue se me fue oh y ese maldito güey cómo volteó eh cómo volteó qué buena baja no muy cerda a veces hay que cerdearles bastante estos vatos a ver dónde están señores de todos por de que no me cagué este con este cabrón vamos a aventarle un trofe y no va para cagarles el palillo no miren cómo corren para un lado se puede jugar muy bien se puede jugar muy bien en control pero si se siente extraño este nuevo estilo esta arma con una ráfaga güey a ver les voy a decir desde la la type 95 no me acuerdo de un arma que con una ráfaga matara güey en call of duty o sea mira con una piche ráfaga güey uy acá güey es que no se escucha los los pasos güey tendré que moverle algo esta arma me gusta güey me gusta mira 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 ese vato se aviento como un delfín no ah cabrón un piche monstruo que es dos doble baja ahí está y se avienta el max pain me cae una granada uy se eran dos los gemelos salieron ahí tremendamente y llevamos 34 bajas muy bien no muy bien para hacer de las primeras partidas hay que controlar la zona no la cabezona aquí viene un cabrón bien buena baja y toma la papa te la llevaste bien bonito no me gusta como juega rabatos claro que si amigos estamos totalmente en vivo tú simplemente acomódate y disfrútalo a ver dónde están estoy muy expuesto aquí arriba no ahí andan ahí andan sí sí sabía sabía porque se suben se suben este como que este mapa a ver vamos a ver cómo me mató ese vato güey oh tremendo salto ese tremendo salto amigo tremendo salto y mocos allá ya agarramos todas las banderas estamos dándoles una verdadera aporreada a estos vatos eh parecía que nos iban a ganar eh tómala bien ok vamos por acá güey quiero 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 hacer la jugada de max pain uuh medio equipo contra mi no impresionante amigos medio equipo contra rabatos vamos a ganar amigos no dejen que perdamos bravo uy avienta la piche la granada porque ya iba vamos a acampearles tantito eh porque estamos a punto de ganar y quiero ganar esta partida quiero ganar esta partida porque está está tremenda la partida uff es que mira güey no mames cabrón andaba el vato muy bien muy bien el compa muy bien el compa te va a matar te va a matar si yo sabía que te iba a matar a ver ahí vienes ven para acá papi ven hermoso no no vienes ok ese culo no se fue para atrás y aquí estamos campeándole un poquito estos cabrones para ganar la partida no tremenda eh allá se ve un cabrón muy bien el compa que le parece esta bajita como que de repente como que se asoma no como que se asoma mira guacha guacha este pedo que tiene el juego güey esto es nuevo eh automáticamente el mono se asoma cuando hay como que una orilla güey eso me parece genial me parece bueno eh me parece bueno luego esta mamada que te avientas para atrás tipo tipo pinche tipo daisy no osea daisy lo hizo desde hace años güey ahora call of duty lo hace no como si fuera la novedad mmm victoria ah no porque no me pusieron a mi güey a ver vamos a ver la jugada que hizo este cuate ahora no hay killcam en esta parte en este call of duty ah no se mamó güey se mató todo el equipo güey mamalón eh mamalón quedamos en primero bueno ahí estábamos no ahí estábamos empezamos a campear un poquillo miren ah estábamos en primero eh cuarenta y uno quince pues está bien no fuimos de los que más matamos sí y cambio un poquito pues ahí está esta partita del black ops 6 en playstation 5 así se ve digo les voy a decir algo les voy a decir algo gráficamente güey el juego está está muy no sé la palabra simplón no creo que simplón sería la palabra a ver salte 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 no quiero jugar simplón yo creo que gráficamente no me impresiona el juego yo esperaba un poquito más de esta beta eh para empezar errores bastantes errores y eso de que no puede iniciarse güey que tienes que cambiarle de idioma me parece una mamada güey qué pedo con activision y como les digo gráficamente muy simplón el juego eh si este este piche call of duty lo veo como tipo por ahí del 2008 2009 o sea las gráficas están o sea estaban en playstation 5 cabrón y se ve muy simplón les digo no sé si se puede ajustar la calidad de gráficas igual y la mejor se puede ajustar güey aquí dice gráficas pero pues no veo quality pues ahí se le puede mejor ir a por ejemplo aquí ah güey son mamadas que no o sea yo la verdad o sea que puede mejorar esto o sea obviamente estamos en beta una beta güey todavía no sale el juego pero güey todo el año trabajando güey para un black ops que se espera mucho yo la verdad se esperaba más del juego y se ve muy o sea si tiene cosas muy chingonas me gusta el sonido me gusta las armas que se oyen cuando disparan se oyen muy bien cosas buenas tiene pero o sea pues nomás el saltito ese estilo Max Payne y ya güey qué pedo güey con este Call of Duty ay güey ustedes qué les parece esta beta que por cierto va a ser beta abierta la próxima semana para el que no miren las manos qué pedo con las manos este pinche WTF güey pinche Donkey Kong qué chingados si se rarían las manos no se le vieron rar rar los dedos güey güey no 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 real real no se ve güey o sea este juego va a competir o sea va a competir con Delta Force que también va a salir próximamente güey a ver Delta Force qué es eso güey miren 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 las tomas dónde está güey no hay un fondo güey no hay fondo atrás no hay nada ay dios mío ay dios mío bueno pues ustedes qué opinan dejen en los comentarios qué les parece este Call of Duty Black Ops 6 lo ven bien lo ven chingón o lo ven pues muy deja que desear ustedes qué opinan dejen su like si les gustó este gameplay del Call of Duty nuevo Black Ops 6 y bueno si quieren ver más videos obviamente suscríbanse al canal porque estaría jugando lo estaría jugando la beta y para pues probar más armas y eso ¿no? espero que les haya gustado este videíto y nos vemos el próximo adiós